Vamos Perú, vamos Perú Llegando con el amigo Bobón Aca con el amigo César Eso De la mancha Vamos Perú Chileno Vamos 4-1 Listo Llegando Vamos un minuto mas y lo rompemos Llegamos la ultima Llegamos juntos A ver en fila A ver policia Abran paso A ver ese cuero que se ponga aca Ve Jaco Ves Listo todos juntos Eso Ponte a la L.C Ponte a la L.C Llegando al estadio con la bandera Claro No muchachos 43 15 segundos Ves Marcando el paso eso Lo hacemos Bobón Vamos Vamos 5-3 5.3 Ahí vamos Vamos Eso 5-3 8-4 5-3 5-4 5-5 5-5 5-5 6-7 7-7 6-7 Está bien, está bien, está bien ¡Vamos! ¡Obrero! ¡Vamos! Vamos vamos, vamos. Afila, afila, afila. Afila, afila, afila. Espera, espera, espera. Espera. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Venga, punto, 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 punto. Fuerte a punto, va. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Un segundo. Un segundo.